El ROOP 0020 ¿Quién necesitamos? Vamos a abrirlo para ver si no le han hecho nada A ver si no lo han arreglado o si no lo han tirado nada 0020 ¿Quién necesitamos? No pensé Espera Pensé que esta mejor esta una cercasa pero no es un fiasco Vale chicos Dame a ti Dame a ti Dame a ti 120 120 100 120 No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ay qué pedo! Trae ahí como que un animal ¡Qué pedo! ¡Mamense! ¡Gracias! 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 Bueno para este consola va a ser bueno el panel ¡Gracias! Como que lo mojaron amigos y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!